En forma positiva, porque yo sé que de aquí en adelante voy a lograr ser un ejemplo para mi familia. El impacto es de que ahora es mi segundo año en Empresario Libre y me he sentido mucho más confidente. Salir adelante y conocer personas, hablar con los dueños de negocios, proveerles servicios de que ellos necesitan, pero ser más, tener confidencia en mí misma y también ser segura y más que todo, de verdad, sacar el potencial de mí, lo mejor de mí para mejor poder ayudar a los clientes. Sí, realmente me ha cambiado mucho, porque cuando yo, antes de tomar esto del Empresario Libre en serio, yo pensaba muy diferente, mi autoestima estaba muy baja y con esto yo siento de que voy progresando. Nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos invertido en nosotros, siempre invertíamos en otras áreas, pero nunca en nosotros mismos. Así que fue un paso, una decisión sabia la que tomamos con mis hermanos de poder entrar a esta nueva etapa de nuestra vida para invertir en el conocimiento que estamos recibiendo para dirigir, para guiar nuestra compañía a niveles más altos, a extendernos en el país, a extendernos a otros lugares donde antes no lo habíamos pensado, pero desde el momento que entramos al Mastermind nuestra mente cambió. Cada vez que nos vemos, no sé, ustedes como que sacan lo mejor de nosotros y la humildad con la que lo hacen es la que más nos ha impresionado, porque nunca se ponen a enseñarnos como que solo ustedes lo pueden hacer o que es inalcanzable. Al contrario, se bajan a veces hasta el nivel donde uno está para que nosotros podamos fácilmente creernos las que sí podemos. Así es que creo que ustedes están haciendo más que levantar empresarios, están levantando parejas, personas, individuos que van a cambiar no solo el área metropolitana, sino van a cambiar generaciones poderosas. La mejor parte de este Mastermind, mira, hay tantas cosas buenas que uno aprende y a veces en dos, tres palabras le da vuelta a todo el conocimiento, a todas las cosas que has traído siempre en la manera que venías pensando. Por ejemplo, ayer dijeron algo, o gano o aprendo. Cuando antes nosotros decíamos, o gano o pierdo. Entonces, con ese juego de palabras que cambiamos, simplemente te hace ver el mundo de diferente forma. Porque no importa lo que te pase, o ganas o aprendes. ¿Y qué es lo que sirve en la vida? Lo que has aprendido. El conocimiento que llevas, lo que vas aprendiendo. Tengo bien en claro, ya tengo una meta clara, porque estaba entre qué hago, hago esto, hago lo otro, cuál es mi propósito aquí. Ahora tengo, ya tengo bien definido todo. Sí vale la pena porque nada es gratis. Uno tiene que invertir en uno mismo. Porque si no invertimos en nosotros, no podemos hacer nada porque no vamos a recibir el conocimiento que necesitamos para poder llegar a ese nivel que queremos llegar. Cuando vienes a un mastermind, cuando vienes a... te juntas con gente que está con otros pensamientos mayores, eso te ayuda a que ya no puedas pensar solamente como un empleado, sino que puedas subir a pensar como que puedes ser un jefe, puedes tener tu propia compañía. Y eso no te lo va a dar cualquier cosa, porque nada menos ahora un pensamiento que yo leía era que los que se juntan con los pobres y andan con los pobres y aceptan los consejos de los pobres, serán pobres. Pero los que aceptan el consejo de los ricos y andan con ricos, pues van a superarse, van a ser mejores en la vida. Definitivamente es otro nivel cuando empiezas a conocer personas que en cierta forma, pues el negocio prácticamente siempre se maneja igual. Es un sistema que hay que seguir, hay que conocer. Y es bonito cuando te puedes encontrar con alguien y puedes compartir tus inquietudes, puedes compartir tus experiencias. Siempre se trata de aprender algo diferente de cada persona y eso es lo bonito de acá, que tú te puedes relacionar con las personas que están en los negocios, que saben de negocios. No es alguien que te va a venir a dar mentiras, decir, hace esto y esta persona nunca ha estado en eso. Entonces eso es lo bonito del mastermind, que tú te puedes relacionar con personas que están en lo mismo y puedes conversar sabiendo que la persona que está conversando contigo definitivamente sabe lo que está haciendo. A veces hacernos de tantas excusas no se puede, o a veces creer de que estás bien, te estás engañando tú solo. No estás bien, lo que pasa es que no quieres reconocerlo. El entender de que hay cosas que son tuyas natas que Dios te las dio, pero hay cosas que le dio a otro que van a complementar lo que Dios te dio a ti. Entonces cuando nosotros conocemos, nos conocemos a ustedes, sentimos que fue un propósito de Dios y ahora que ustedes sean parte de ese equipo de llevarnos a empujarnos a llegar a otro nivel de empresa ha sido algo bien especial y bien fundamental. Hemos visto la reacción ahorita y estamos comenzando. Es bien importante tomar la decisión de darse la oportunidad de hacer algo más. Yo al empezar, al tomar la decisión de tomar el curso, creo que ni sabía cómo lo iba a cubrir el curso. No tenía los fondos, no tenía el dinero para cubrir. Firmé un cheque sin tener fondos en esa cuenta, pero gracias a Dios y a los pasos que he ido siguiendo, he podido pagar el primer monto y pienso que ya tengo cubierto todo el curso y yo sé que tú lo puedes lograr. Conocerse uno mismo el valor de uno, de su negocio, no por ser que es mejor ni nada, sino que básicamente creando importancia a uno mismo y darse conocimiento de que ha luchado, ha trabajado y está para servir a la gente y cómo conectar esas dos cosas juntos. Ahorita estoy sintiendo que me merezco todo en la vida, que merezco lograr mis sueños, que merezco lograr mis metas, que merezco alcanzar cosas que a veces decía, no son tan grandes, esas cosas no son para mí, son para otras personas. Entonces yo te invito a que también te des la oportunidad de sentirte como yo me estoy sintiendo. Precioso y lo importante también es compartir con otros empresarios que tienen los mismos problemas de uno y ellos tienen soluciones que uno las puede poner en práctica. Aquí hay empresarios que uno no sabe lo que tienen y son igual que nosotros. El ambiente es maravilloso, este lugar es increíble, con solo salir acá y poder ver todo esto cada vez. Tenemos ventanas con vista al lago, es increíble porque no te sientes como que estás encerrado en una aula de clases, no te sientes que estás en una escuela, sino simplemente sientes que estás en un lugar, viviendo una experiencia única que te está haciendo una persona diferente. Hemos disfrutado el fin de semana, hemos respirado aire puro y hemos conocido nuevas experiencias a través de compañeros que están luchando igual que nosotros. El ambiente, chévere, es espectacular, de verdad que sí, no es un lugar, es un lugar, es un lugar que te lleva, digamos, al top of the line porque te traen otra mentalidad. Mentalmente estás disfrutando el paisaje y a la misma vez estás enfocado en aprender, en otra vez en quebrar barreras de que llegara a otro nivel. Pero el paisaje, las hikes, la meditación de la mañana, todo eso es increíble. Eso no te lo da un, nunca lo he tenido esa experiencia antes. Es un equipo, es gente linda, gente que está bien parada, bien parada en la tierra. Yo me siento en familia, para describirte la tribu, esa es una familia. Una familia que pensamos diferentes, estamos en diferentes niveles, pero aquí todos nos sentimos que somos una sola familia. Porque si no tienes familia, aquí tenemos una familia que te esté esperando. La tribu del empresario libre es increíble, somos una familia, increíble como tenemos tantas conexiones uno al otro, de nuestra niñez, de negocios, tenemos casi los mismos, digamos, situaciones que enfrentamos, pero el empresario libre nos ha enseñado cómo quebrar esas barreras y también la gente, somos una familia, se los recomiendo. La verdad que me siento bien bendecido, porque conocer a gente con tanta espiritualidad, tanto conocimiento, tanta prosperidad, como dicen los cursos, estar gente que está a otro nivel, a uno hace sentirle que uno tiene el gusto de poder estar al mismo nivel. Aunque uno al inicio piensa que no lo merece, pero ahora aprendiendo todo esto, yo creo que sí me lo merezco, sí lo puedo hacer, y ya nos hemos fijado metas con Hernán, que voy a empezar a trabajar primero en mi salud, para después lograr los siguientes pasos. En él veo ver a un latino que está logrando cosas grandes, que se está atreviendo, que está diciendo, yo puedo, yo puedo lograr grandes cosas, entonces eso me hace sentir a mí como latina de que si Henry lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. Entonces nosotros estamos creyendo en él, y estamos emocionados, estamos usando todo este momento, es un momento que Dios nos está regalando. Mi esposa dice que tenemos mucho tiempo, ¿ok? Claro, hay más tiempo que vida, pero por mucho tiempo que haya, si no lo aprovechamos se nos va a ir, así que prueben, hombre, échenle ganas, crean en ustedes, crean en sus equipos, y para formar a otros tenemos que ser formados por alguien. Así es que para mí Aldana nos ha... Y sobre todo permitirnos conocer experiencias de otras personas, que no solo tus experiencias te ayudan, porque tú te estancas ahí con tus experiencias, y que yo he vivido y que a mí creen que mis experiencias me van a ayudar lo suficiente, pero cuando tú conoces otras personas que han sobresalido más que tú, entonces tú dices, wow, si a esta persona los conoce, ¿por qué no yo? Y quebrar barreras de tu niñez, y cómo decir es ok, y cómo seguir adelante, ¿no? Y también Carmen y Henry siempre aprendiendo algo nuevo de ellos, de ustedes, siempre aprendo algo nuevo. Les quiero decir a todos que no tengan miedo, que es una buena oportunidad para empezar, porque se van a llenar de mucho conocimiento, y van a llegar a otro nivel con su negocio. Henry es una persona muy profesional, y trata de ayudarnos en todo lo posible, para que nosotros lleguemos juntos con él a otro nivel. Así es que no tengan miedo, llamen a Henry, y son muy bienvenidos en este grupo del empresario libre. Esto es para todos, como para el que tiene negocio, es, porque le puede ayudar primeramente a ser una persona libre de su negocio, o sea, puede tener el negocio siempre, pero gozar de más libertad, porque a veces pensamos, la idea de tener un negocio es estar esclavizado hasta que te mueres, o hasta que estás en un hospital. Con todo lo que he aprendido, tengo que ser yo el ejemplo para que ellas puedan seguirme en este, en esta aventura de ser empresarios libres. Yo creo que uno tiene lo que uno decide tener, yo pienso de que, este, muchas veces tenemos que quitarnos esos paradigmas, esas cosas que nos están deteniendo, y yo lo entiendo, porque yo lo he vivido, yo sé de que no es fácil, vea, el creerse, creer en uno, y a veces el no creer en uno, me hace no creer en los demás, vea, solo porque yo no lo he logrado, a veces, es más, si veo a José haciéndolo, veo a Henry haciéndolo, en el lugar de acercarme y aprender y tener la humildad, lo que hago es criticar, y decir, no, aquí estoy, a ver qué cosa está haciendo. Entonces, dejémonos de excusas, hombre, intenten. Yo, ¿cómo le digo a la gente? ¿Has probado? Y me dicen, no, entonces prueba. Bueno, yo te invito a que te des una oportunidad, que entiendas que tú te mereces todo, te mereces lograr todos tus sueños, es un regalo, es algo que le vas a heredar a tu familia, es un legado que le vas a dar a tu familia, si es que no lo pienses más, date la oportunidad y puedes cambiar tu vida, no solo tu vida, la vida de tus seres queridos, la vida de tu comunidad.